He sufrido los intentos que han jugado con los miedos He buscado en todas partes a las musas y al ingenio Y eras pluma, eras espada, quizás mi gran aliada Y ahora te me muestras de maneras misteriosas Sin querer me encuentras enredada y tenebrosa Justo enfrente, por ahora, daré el paso